¡Suscríbete! Sé como loco, estuve ahí, bum, 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 sacando recursos, madera y construyendo Miren, miren lo que es esto Miren lo que es esto Nuestro estadio de básquetbol en RAF por fin está por terminar, ya falta muy poco Ya falta bastante poco, falta continuar con la galería a estos extremos Luego averiguar la forma en que voy a hacer ese cierre La mala noticia que les tengo muchachos Es que los salabres aquí los voy a tener que sacar, visto que tengo que seguir construyendo pared aquí Y no me deja por los salabres Por lo cual voy a recoger todos estos objetos y voy a tener que quitar estos salabres, chicos Sé que me costó mucho hacerlo y lo peor es que no se pueden quitar, se tienen que destruir Entonces me da bastante tristeza por un lado el tener que destruirlo ya que gasté mucho titanio en su momento Sé que de igual manera voy a recuperar algo de titanio Me da... Ah, esperen, esperen ¿Se puede quitar? ¿Cómo está esto? ¿Eso se puede quitar? Uh, pensaba que no Ay, 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 ¿qué hice? Claro, tengo que ir construyendo de inmediato A ver cómo lo hago acá Y triangular Y aquí voy a tener que ir reforzando también de inmediato porque... Perdón, este de aquí Voy a tener que ir reforzando de inmediato porque si no se me va a venir abajo todo Ok, voy a ir a buscar materiales para reforzar Y voy a ir quitando todos los alabres Los voy a tener que correr de ahí y poner a lo mejor un cuadro más adelante Y veré cómo los posiciono bien Pero me da alegría saber que los puedo quitar Pensé que no se podía Que claro, como tenían contenido, no había revisado bien Y sí que se puede Se puede, chicos Sí que se puede Todo se puede Estoy comiendo ya papas Estoy a ese nivel, no he cocinado, la verdad Como dije que lo haría Pero bueno Seguimos haciendo economía Aprovecho de ir tirando todo aquí lo que recogí a los alabres Ya que tengo las tiras de estos cofres más que llenas Bastante bien Esperemos, voy a subir un poquito el volumen de los audífonos Ahora sí, chicos Ahora sí Ahora sí, muchachos Vamos a ir dejando todos los residuos Porque la economía es importante Y de hecho quiero en su momento poder tener cofres pero repletos de economía Me va a venir bastante bien ¿Qué más botamos aquí? Hojas, bueno Las hojas sí Hay que cambiar esa batería Miren, en economía igual he hecho bastante De hecho estoy ya separándola Aquí tengo esto y aquí tengo las cosas para seguir cambiando Bastante bien Vamos a reemplazar la batería Las baterías recuerden que las tengo aquí cargándose de manera gratuita con el viento Uy, que miren, el estadio se va a ver espectacular Ahí, saqué dos Esperen ¿Puedo volver a guardarla ahí por mientras? Sí, sí puedo Perfecto Entonces nos dejamos esta acá Y vamos a la trituradora Luego a buscar mineral Para ir reforzando de inmediato por si pasan esas cosillas que pasan Ponemos acá Para reforzar ¿Qué es lo que me pide? Y ya me pide clavo y mineral Por lo que tendríamos que venir aquí a mineral Nos vamos a llevar un stack de mineral Y nos vamos a llevar un stack de clavos Va, que es cobre chatarra Un stack de clavos Voy a ir a dormir Porque claramente de noche se puede complicar todo aún más Así que si el tiburón no llega a romper uno No pasa nada Pero necesitamos dormir muchachos Necesitamos dormir Quiero decirles que ya me puse como a ver un poquito El tema de la serie No puedo dormir todavía, perdón Vamos a esperar a que oscurezca un poquito más Ya me puse a ver el tema de la construcción de De la serie que voy a hacer de Minecraft Y va bastante interesante la cosa, la verdad La verdad es que va bastante interesante También he pensado en hacer Subir ahí de vez en cuando Alguno que otro video random Sobre algún otro juego O algún otro tema entre medio También estaría bien, la verdad Ahora ya que dormimos Tenemos los clavos Tenemos el hierro Y podemos ir reforzando, chicos El tiburón ya lo vi por ahí pasar Así que vamos a reforzar de inmediato Y aquí Reforzamos Tejado Construimos Perfecto Entonces aquí quitamos Y para que no me vuelva a pasar el problema que me pasó recién Ah, es verdad que ocupo plástico Y yo lo estuve Literal tirando el plástico Bueno, voy a ver Para no sacar lo que tengo en los cofres Voy a ver la manera de De desocupar también los salabres de acá adelante Para ver si aquí obtengo plástico Lo voy a llenar de recursos Pero bueno Son recursos que en el fondo Voy a utilizar Tampoco me quiero repletar Porque tengo que seguir sacando salabre Y creo que se acumulan hasta 4 o 5 No recuerdo bien Así que yo creo que por ahí Después vamos a seguir con los salabres Un montonazo de hojas que vamos a tirar ahí en la economía Que esto ya es Una construcción Increíble, la verdad Aún me falta encontrar las piezas de ti Y eso es lo que más me duele, yo creo Al saber que aún me falta ese detalle Pero bueno, no pasa nada Sacamos Colocamos Sacamos Sacamos Que alegría que los salabres me los de Yo pensaba que la verdad Se tenían que destruir Y eso me Me daba bastante angustia Eso es interesante chicos Porque Si se puede también sacar Recoger los otros Quiere decir que Ustedes pueden Ir poniéndolo en cualquier sector Al comienzo Cuando van recién comenzando la serie O su partida en general Los pueden ir poniendo en cualquier sector Y luego los pueden recoger Y cambiar Y posicionar de mejor manera Así que eso está bastante interesante Igual Uy Me quedé sin plásticos chicos Vamos a ver si dejamos Alguna hojita más en economía Y recogemos Lo que han tomado Estos salabres de aquí Lo que podría hacer también Quizás Es comerme esto Para correr más rápido También Pero Vamos a aguantarle un poquito Que me queda una sola De esos platos Ya estamos empezando a botar Vamos a ver si Dejo hojitas ¿Se hizo algo? Sí Perfecto Damos un stack de hojas Vale, vale ¿Y dónde está el...? Acá botamos, ¿no? Acá Bueno, el resto lo dejamos ahí Plástico tengo Vale Tengo un stack Creo que con eso me alcanza Porque la verdad no No Es que faltase mucho Para que termináramos Y salabres Puedo seguir recogiendo Ok Perfecto De esto me va a faltar Un poquito más de plástico Muchachos Me faltan Seis de plástico Pero miren De a poquito Se va avanzando Vamos a comer más papas Y cuando se me acaben las papas Yo creo Ya terminando esto Los salabres Podría ir para Comer eso Que me da Más velocidad También Es verdad que podría Dejar la chatarra Las piedras Sí, voy a hacer eso también Piedras Chatarra también Justo guardo el juego Chatarra aquí Ah, ojo Que acá tengo espacio Ah, sí, claro Ocupé seguramente En su minuto Bueno, los clavos Me los sigo llevando Por si acaso Las papas Me las podría comer quizás Pero no No, no, no Vamos a ver si aquí ya Sí, aquí ya hicieron Un comas de economía Así que Dejamos hojitas Uy, me quedé justo Con una que me cubre Ahí un espacio Pero bueno Por el otro lado Creo que es Donde nos queda Sí Plástico Vale, nos sigue quedando Espacio Uf Ahí no más Ahí no más Ahí no más, muchachos Recogí más chatarra Lo que es Bastante bueno No sé si ven De repente Unos videos en TikTok Que les ponen Como un audio raro Lo que es Bastante bueno Bastante genial Habla una persona Rara ahí Random Ya Entonces Cambiamos Y reemplazamos Esto lo solabre Lo quería hacer Sí o sí No lo quise hacer Tras cámaras Lo quería hacer Sí o sí Con ustedes Para que vieran Lo que pasaría Con ellos Ahora sí Podemos construir Así Finalmente Para Hacer la galería De esos extremos Lo que hice Fue Poner paredes Acá Paredes De la menor calidad Obviamente No gasté Como en la mejor calidad Pero Es para Darle sujeción Al piso Realmente Más que eso Más que eso No Y aquí Ya podría ir Cerrando con Triángulo Y etc Me parece Bastante bien Vamos a hacer Lo mismo Al otro lado Y luego Vamos a ir subiendo Vamos a gastar Primero la madera Que recogimos Con los alabres Y luego Voy a ir a buscar Los cofres Que la verdad Tengo bastante madera Me preparé Extraordinariamente Chicos Ya saben Como es En los últimos capítulos Todos Yo creo que han sido O la gran mayoría Han sido Bien preparados En ese sentido Bueno Por eso también Han pasado Una cantidad De días Que nos acercan Cada vez más A los mil días Ya para darle Un final Épico A esta A esta increíble Serie Que nos dio Una cantidad De alegrías Emociones Extraordinarias Veamos Aquí Aquí hay que seguir Con triángulos Así Ahí Ahí Triángulo ahí Y aquí me deja Poner un cuadrado Así Bueno y aquí Ya llegamos A la parte En que no me deja Entonces miren Así es como Lo voy a construyendo Me voy Por un lado Haciendo esto Por eso también Gasto Muchísima madera En estos lugares Que son diagonales Pero bueno Es lo que hay que hacer Y ahí Claro Ahí tendría que poner Es que Esperen un segundo Si cierro de inmediato Aquí con pared Tal vez debiese Resolver al tiro Esto Porque A ver No Con la que va Hacia acá Así Por lo cual Me dejaría Poner acá Perfecto Este Este cierre Va a estar extraño La verdad Va a ser Un poquito Complejo Probablemente Aquí debiese Poner Bueno Mi pregunta es ¿Se puede seguir Construyendo? Ah si Si se puede Uy como igual Se vuelve un poco Loco pero Sería ir cerrando Así ¿No? Entonces va a quedar Finalmente Un cierre Que yo creo que Lo vamos a tirar A tres pisos Luego voy a Tratar de sentar Con vigas Y continuar El techo plano Y poner galerías También acá arriba Así estaría Bastante bien Bueno Y las paredes Básicamente Hago esto Como sirve Para dos Pongo ahí Pongo acá Dos Creo que estoy En lo correcto Ahí ¿No? No parece que Me va a faltar Una Bueno Gasto un poquito Más de madera No pasa nada Es así Aquí sí que me va a faltar Una Bueno Entonces ahora Chicos Voy cerrando Ya porque No me interesa Construir más Paredes abajo Entonces voy cerrando De esta manera Y luego Ya puedo rellenar Con los cuadraditos Aquí sí que me va a faltar Una pared Claro Vamos a buscar madera Chicos Y a dejar hojas En la economía Y así nos vamos a ir Haciendo economía Y construyendo Ya les dije Cuando se me acaben Las papas Voy por el plato Para correr Más rápido A ver También es verdad Que los salabres De momento Podría colocarlos En cosas Aquí No estaría mal Hierro Ya no lo voy a necesitar O mineral Como prefieren llamarlo Y los clavos Tampoco De hecho Prehecho de guardar Ay Aquí va el cobre Perdón Un poquito cobre Pero suficiente Aquí sí Clavos Chatarra Hojas Aquí Nos vamos Deshaciendo De las hojitas Así vamos Teniendo más espacio Para madera También Ya que En la construcción De la galería Técnicamente Ocupamos Solo maderas Estamos full Así que Economía Aquí Y madera Muchachos Tengo un montonazo Mira Tengo lleno Con eso Ya basta Más que nada Para darle La información De lo que hay Tengo un montonazo Con esto No nos va a alcanzar Para todo Pero sí Vamos a hacer Un buen avance En este episodio Yo creo que vamos a dejar Bastante avanzado Todo Bastante avanzado Sin duda Y ya resolviendo Esta duda Que tenía Tras cámara De cómo Hacía Ese cierre Con ustedes Ya Quería hacerlo Sí o sí Con ustedes Básicamente Recuerden que El texto Tengo pensado Hacerlo con Madera y hojas Así que No voy a ocupar Tanta madera Pero igual Va a ser Un montón De madera En realidad Y hojas También tengo Un montón Así que Bueno También se recogen Fácil Por ese lado No hay problema Entonces Aquí Seguimos terminando Estas Y ahora sí Nos vamos Con los cuadrados Ah Me faltó Una pared Aquí ¿No? Sí Me faltó Una pared Pongamos Una pared Ahí Ahora sí También Me faltó Una pared A ver Si lo Podría Hacer Un poquito Más detallado Para Así Desperdiciar Quizás menos Madera Pero a la vez También Gastaría Más tiempo Entonces En el fondo Es Un poco Lo mismo Tampoco Es que Nos perjudique Mucho La verdad Obviamente Voy a pintar Toda la estructura Al final Porque los Están por dentro Yo creo que No hay necesidad De pintarlos Por ejemplo Los triángulos Que van a quedar Dentro Yo creo que No va a haber Necesidad De pintarlos Así nos ahorramos También un poquito De pintura Muchachos Ya que van a quedar Entre el área Ay chicos Acabo de cometer Un error Enorme Tengo que pintar Esto blanco Antes Uff Muchachos A ver chicos Voy a dormir Y me voy a venir Con la pintura blanca La verdad Que tengo que Primero pintar Blanco Para luego Hacer la Para luego Hacer el resto Si no me va a costar Un mundo Pintar A ver Vamos a dormir Primero muchachos Tuki Tuki No La pieza Está aquí Pasamos Pasamos La noche En nuestra Pieza Que está quedando Increíble También No he avanzado Mucho Este último Tiempo En la pieza Pero Está quedando Espectacular Y de pintura blanca También tengo Un montonazo Y la verdad No me aseguré De eso De si me va a alcanzar O no Por lo mismo Voy a partir Pintando Como abajo Y las áreas Que vaya A construir Primero Madera Vamos a guardar La madera Para llevarnos La pintura Ya La pintura Entonces Vamos por la blanca Aquí tengo Un montón Yo creo Que me debías Alcanzar Aquí tengo Más La brocha No me acuerdo Donde la dejé Yo creo Que en cosas Si Correcto La brocha Está en cosas Y ahora si Chicos Vamos a pintar Primero Y voy a hacer Otra cosa Voy a salir De la duda Porque no recuerdo Si pinté Todo el avance Que hice Al otro lado Yo espero Que Creo que Recordar Que si Pero la verdad Es que en este minuto Estoy un poquito Desconcertado Con eso Por lo que Hay una manera Fácil de saberlo Y una Complicada La fácil Sería romper Un piso arriba Y reponerlo Y la complicada Sería saltar Verlo todo Y después Nadar hasta adelante Pero la verdad Es que me Me da cierta Satisfacción Más esa Porque me aseguro De que esté todo bien A ver Bueno Igual Ya les digo Si pudiese hacerlo Sin tener que salir Del bote También lo haría Pero no No Vamos a ir mejor Por la opción Que les dije antes Ya Esto está pintado Perfecto Ay no me traje Madera Que idiota Idiota Bueno Y vamos a revisar Este de acá Después repondré Estos lugares Esto también está pintado Perfecto Está pintado eso Está pintado esto Los de los extremos Ya sé que están pintados De eso no me preocupo La verdad Y voy a empezar a pintar Luego cuando venga Con la madera Ya Repondré también Esos dos cuadraditos Que hice por Esos de extremos Tapándolo Ahora El problema Que voy a tener Básicamente Va a ser Aquí Aquí va a haber Un problemón Porque la primera De abajo Para pintarla Podría pintarla Por aquí Bueno igual Igual más riego Y la pinto por acá Si Buena solución Buena solución chicos El tiburón No nos ha visto aún Así que aprovechemos rápido Lo bueno es que me di cuenta A tiempo En la primera tirada Si no Se me podría haber Complicado muchísimo más Voy a pintar la segunda Pero también por las dudas Perfecto Y ahí venía justo el tiburón Y a este lado Si lo puedo hacer Desde arriba Perfecto Bueno ahora que lo veo Realmente la pintura Me va a sobrar Tenía muchas Lo bueno es que me aseguré De tener bastantes Bastantes recursos Eso es de todo La verdad Eso Nos alivia todo Perfecto Y esta capa de pintura En verdad Es bastante rápida Qué bueno que me di cuenta Ahora O si no El desastre Que se me pudo haber armado Igual se gasta Harta pintura En realidad Que donde son triángulos Tienen que pensar Que tengo que pintar Dos veces Como para hacer O hasta tres Bueno son como Dos veces y media Cada espacio Pero miren chicos Lo hacemos bastante rápido Si estoy mirando el agua Sé que me está empezando a dar sed Pero de eso no me preocupo Porque tengo Me quedan bastante malteadas Y lo que me complica Es la comida Que no he cocinado He estado ahí construyendo Como loco Juntando maderas Talando y todo Como loco De hecho Los plátanos Me los comí todos Y por eso estoy con papas Cocinadas Que ya se me acabaron También Estoy comenzando A cocinar Las papas Por lo mismo Esto bueno Esto es bastante rápido Si que es verdad Que a lo mejor Con el tema de la pintura Me hubiese adelantado Quizás Y antes de comenzar El capítulo Lo podría haber hecho Tras cámaras Pero miren La verdad es bastante rápido Y además No lo había recordado Para ser sinceros Para ser sinceros No lo había recordado Muchachos Y terminamos De cerrar Aquí Ya Completamente Todo bien Pintado Este lado Ya lo podríamos Construir Tranquilamente Menos mal Me di cuenta Tiempo Y lo peor Es que me entró Dudas Con el otro lado La verdad No lo recordaba Bien Pero si Estaba pintado También Si hubiese sido Más precavido En los sectores Ya que construí Y ir pintando Al momento No tendría El problema De que voy a tener Luego Que va a ser Tener que poner Andamios Para poder Subir hasta ahí Y poder pintar Todo Si lo hubiese pintado Cuando estaba Colocando las vigas Cuando estaba Colocando las paredes Y todo Se me podría haber Facilitado Muchísimo Una cosa Una locura De pintar Un arte Ataca Ahí También es verdad Que me podría haber Dado el lujo De haber pintado A lo mejor Unas tiras De otro color Para hacer un detalle Por fuera Pero Nah Ya no lo hice Y además Ya se da el detalle Como de la línea roja Al momento De pintar las galerías Pero Pudo haber quedado A lo mejor Inclusive Un poquito mejor Haber hecho el detalle Así como de una franja Más Más grande Y no quizás roja A lo mejor azules Pero ya No lo hice Y además Tampoco he hecho Mucha No he hecho Tinta azul Así que tampoco Es como quien pueda Improvisarlo ahora Ahí Miren Todas esas franjas Que quedan ahí Van a quedar rojas Ah no 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 Ahora que lo pienso En las curvas No O si No porque no se pintan Claro O si No No van a quedar Escondidas acá No se van a pintar Bueno Van a quedar Esos detalles también Pero es que ya no lo puedo resolver Me gustaría destruir allá Todo eso Y la verdad Que fue 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 mucho tiempo Mucho trabajo Y al tener paredes Además entre medio No es como que me pueda Meter adentro Comenzar a hacerlo Hacerlo gachado Por lo que Eso ya fue Pero bueno Bastante bien Y me quedó Harto blanco Me quedó Harto blanco Muchachos Voy a guardar El blanco Ahora Ahí sí Y de hecho Saliendo acá Y viendo el color Madera No se me ocurrió En su minuto Curioso Vamos a meter Estas cosillas A la economía No siento que Estén funcionando Los salabres Eso quiere decir Que tenemos Una isla seguramente Pegada a nosotros Pero No es lo importante En este momento En los episodios Economía Me llevo la madera Guardo la pintura Creo que ahora Me cabe todo En un cofre Sí Tranquilamente Me cabe todo Y ahora Esto lo voy a dejar aquí Madera Madera Perdón Aquí tengo Me voy a dejar Dos espacios Para comida Y Y para líquidos Uy Ahora sí chicos Vamos a la cocina Me voy a poner Lo de comer rápido Y voy a dejar Haciendo unas papas Chicos Si me dan un segundo Muchachos Me están llamando Por teléfono Ya era Costumbre el canal Así que Voy a hacer un corte Y vuelvo Ya muchachos No era nada importante Como siempre Pero Ya era típico Si partimos Prácticamente Haciendo esto Desde el comienzo Con los cortes ¿Por qué no continuar? Estos son para bucear Por eso yo no las he querido tocar Y me queda una sola Para andar rápido Lamentablemente Bueno Aquí vamos Esa única Lo que sí Voy a dejar Haciendo papas Mientras se hace Voy a guardar el resto Y me voy a llevar aquí Añade un corazón Adicional a tu vitalidad No, no La verdad no Batidos normales Batidos normales Yo creo que voy a comer Las papas A ver Voy a dejar otro stack No, voy a dejar el de cuerda Mejor que me está ahí Estorbando un poco De hecho Voy a ver si lo puedo Reciclar Si no Si Perfecto Ahí me hago otro stack Y en ese voy a poner las papas Porque me va a tocar dormir ahora Entonces Me conviene mucho más Comer papas Para ir a dormir Que ya están listas Bien, ya está oscureciendo Chicos Me conviene mucho más Comer papas Que ya Como dije Están listas Y Y al despertar Comer la La que me da velocidad Perfecto Ahí estaba la isla Quizás Estábamos Trancados O no No Puede haber otra Más adelante No lo sé Quiero ver esto Espectacular Aprovechando que estamos aquí Me gustaría ver algo Tengo equipado Si, se lo tengo siempre conmigo Por hecho Desde acá A ver si estoy trancado con algo Al parecer no Debo estar en contra del viento Seguramente También puede ser esa opción A ver chicos Si rompo acá Puede que se me rompa Toda una hilera ¿No? Bueno Vamos a aclarar la duda De inmediato Yo creo Ya vamos a salir de la duda Podría romper una acá Y claro Tenía razón Se rompe toda la hilera Lo que vendría haciendo entonces Para hacer otra entrada Más allá Sería poner viga primero Y luego romper Y luego ahí Ya hacer todo de nuevo Pero claro Desde aquí tendríamos Como vista el techo Y allí en el techo Tendría que hacer Unas dos entradas Donde lleguemos a una plataforma O directamente a una plataforma En el techo central También puede ser Es como la altura A ver si aquí Me tira un piquero No pasaría nada No, no pasa nada Perfecto Me arrepiento mucho De haber roto ahí Pero bueno Ahora sí que sí Comemos Y tenemos velocidad Chicos Vamos Entonces Continuamos aquí Poniendo pared Sería así Así Pared acá Perfecto Ahora triángulos Me deja poner cuadrado Por lo mismo Porque hay pared Y acá ya no Ok Entonces Ahora me iría Con triángulos Hacia allá Se avanza lento En esto de la galería Es por lo mismo Justamente por lo mismo Porque En el fondo hago como Tres pasadas Ya que A ver Aquí puedo poner cuadrado Y aquí tengo que empezar A poner paredes Y de las más baratas Lógicamente Ahí A ver Sería como Así ¿No? ¿Por qué las pongo así? Porque Esta cubra acá Y acá Esta cubra acá Y acá Entonces sería Ahí 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 Claro Como se ponen En diagonal Si es verdad Que algunas veces Me confundo Un poco De donde tengo Que ponerlas Bueno Aquí tengo que poner Otra más adicional Entonces Me podría ir El tiro con estos Para saber Si falta paredes En algún lado Bueno Al parecer No falta ninguna No Los puse Bastante lleno Perfecto Y aquí Triángulos Básicamente Esto lo hice Pero repetido Por mil veces Allá Una y otra vez Así 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 Sentía la necesidad De que al menos Este lado Que tenía La entrada Fuese Explicado Fuese en el capítulo Con ustedes Y aquí Tendría que poner De estas Ahí Le cuesta Ah y se puso Bueno Pongo dos Pongo dos No pasa nada Y quito esta Ahí sí Acá iría Pared Normal Fuá Esa no Pared normal Pared normal Y así Ah de hecho Aquí no va Pared Y así Y así Y ojo Que luego Voy a empezar Con este lado Luego Porque aquí Ya vendría Una viga Y aquí Tendría que poner Techo Entonces ya Se empezaría A combinar La galería Completa Yo creo que Porque va a quedar De altura En el fondo Es una Dos O sea En el fondo Las dos Son una altura Y media Sería una altura Y media Sería la misma Altura Más o menos Que la entrada Allá Bueno Aunque la entrada Ya son dos Sería como la altura Del techo Ya no de la entrada Pero bien Me gusta Más amplia Incluso hasta de cuatro Voy a hacer otra más Que sea de cuatro mitades Por lo que serían dos De altura Una altura más épica A ver Sería Ahí Ahí no Ahí sí Entonces Triángulos Aquí va un triángulo Sí o sí Acá va otro Acá va cuadrado Triángulo Si dejara Girar los cuadrados De la otra manera Sería mucho más fácil La verdad Pero bueno Acá sería aún así Triángulo Acá Y aquí ya no deja Entonces paredes A ver Una pared acá Una pared acá Sí Acá va Uy ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me hace esto, Raph? Hay que montar bastante bien Así Entonces ahora cuadrados Chicos Acá Sí Están bien Están bien puestas Miren Para que esto quede épico Lamentablemente Hay que Esforzarse harto Solamente Pero bueno Al final La recompensa Lo es todo Al final La forma La forma en que va a quedar Lo lindo Va a ser Gracias al esfuerzo Que pongamos ahora Por eso va a ser fundamental Todo esto Entonces a esa altura A esa altura Estaría más o menos bien Y aquí me gustaría Hacer un cierre quizás Después tubular Eso ya lo puedo ver bien Adaptándole Las alturas de a poco A esta altura Estaría bien O sería más épico No Yo creo que más épico Una altura más Sí Una altura más Va a ser más épico Definitivamente Vamos por madera Chicos Se nos va a acabar La velocidad Lamentablemente Eso igual Es triste Y era la última De velocidad Que me quedaba Bueno Luego me tocará Tras cámara O en algún minuto Comenzar a pescar Y hacer más De esos platillos Porque creo que ocupaban No me acuerdo Qué recursos ocupaban Ir a lo mejor Del trading Y canjear Más recursos También Madera Está vacía Vacía La voy a llevar toda Porque igual Tengo que continuar En el otro lado Perfecto 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 Yo creo que alcanzo Antes de que Sea de noche Alcanzo a gastarla Vale Aquí dije que otra altura más Por lo que Nos vamos a otra altura más Sería hasta ahí Hasta ahí Y aquí Otro cierre más Ahí se puso Así Vamos a sacar el que pusimos acá Por error Aunque lo podría dejar Como para No Lo sacamos Ahora Triángulos Triángulo acá Acá Ahí va uno completo Triángulo acá Aquí va uno completo Y aquí ya empezamos Con los triángulos También es cierto Que me podría poner A hacer triángulos A lo mejor Pintarlos Y al final Seguir con el resto Uff Sería mucho Ya no lo hice En el otro lado Entonces Ya fue con la pintura roja En esos triángulos Sería uno ahí Triángulo Ahí Acá Y aquí pared simple Pared de la económica Se me acabó Las velocidades El team Inmediato Aquí Y otra acá Perdón chicos Yo ya estoy empezando A pensar que hay alergia Porque vengo con Un poco de resfrio Ya hace bastante tiempo Porque ya Por lo que ya estoy empezando A creer que es Una alergia Lo que tengo realmente Sería ahí Acá entonces Sería Este cierre Sí Pared A ver Triángulos Triángulo acá Triángulo acá Y me voy con triángulos Por acá Sé que no acostumbro Hacerlo de noche Pero Ah, que les digo Ya estoy con madera Me queda madera todavía Si me quedase muy poca No Pero aún queda bastante Así Acá va cuadrado Pared simple 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 Ay Perdón, perdón Se va a esa pared Simple Además Además esta noche Que no nos tocó Tan oscura La verdad Una buena luna A ver Acá Ahora Podría en teoría Poner todos los cuadrados Sería algo así Corte en B O sea Triangular Y tendríamos la primera base Siguen Mini paredes Así En este capítulo Al menos quiero terminar Estos pisos Para que en el próximo O a lo mejor en este También podamos ver Lo de las vigas Para hacer el resto De techo También le digo que Muy probablemente Para el próximo episodio No podré hacer mucho Tras cámaras Ya que justo hoy Después de grabar este episodio Tengo que hacer Un montonazo De cosas Así que puede ser Que el próximo No tenga como Para prepararme mucho Lo bueno es que me preparé Mucho ahora Para este Y me van a sobrar Recursos probablemente No los alcanzo A ocupar todos Aunque no lo sé Todo puede pasar Ya Entonces Entonces Partimos con Los triangulitos Acá Ahí estaba Marcando justo Ahí está Ahí Ahí Sí Sí Aquí hay cuadrado Ahora vamos a ir Con los triángulos Correcto Ahora sí Ahora sí me quedé sin madera Muchachos Puedo ir por Voy a cocinar más Voy a dejar cocinando Más papas Y ya no sé Si valga la pena Dormir Porque Miren que se ve hermoso Con la iluminación de noche Y falta todavía Eso Eso me da más alegría El saber que va a quedar Más lindo Ya no sé Si vale la pena Dormir Por lo que Me podría quedar Cocinando papas A ver Perdón Las papas Las tengo acá Además las papas Se hacen bastante rápido Subiría esos dos pisos Iría a buscar ahora Luego de cocinar papas Más madera Teniendo más madera Contribuyo esos dos pisos Y luego me voy por Clavos Para poder hacer las vigas Va a quedar una entrada Bastante amplia La verdad Bastante interesante A ver Bueno Con que se hagan estas seis Ya me llevo estas seis Y dejo cocinando Otras seis Y voy por madera Obviamente Vamos Vamos Finalmente esta parrilla Igual sirvió harto Porque agua de seis No ocupo madera Que es el recurso Que más utilizo En este minuto Ocupo baterías Que se cargan solas Entonces Finalmente Si sirvió Voy a aprovechar De dormir La verdad No se cuanto dura La noche Parece que es eterna Mejor dormir Y aprovecho De tomar un poquito Agua Perfecto Chicos Perfecto Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos a buscar ahora Madera Que si bajo aquí Como los bomberos Bajaría directo Jejeje Y vamos por madera Madera Perfecto Madera suficiente Tenemos para comer Y también para tomar Y estamos en pleno día Estamos contra el viento Sé que es verdad Que podría darle Otro giro al barco Para que Cambiase el rumbo Pero bueno Ya no fue Y entonces Aquí Seguir con los triángulos A ver Cuadrado Aquí ya no puedo Así que empiezo Con las paredes Ligeras ¿Por qué pongo las paredes Antes que los otros triángulos? Porque es más fácil Para poder colocarlas Sin que me las desvíe tanto Con los otros triángulos Me las desvíe dos veces más Dos veces más Entonces me lo complica Bastante Aquí Aquí otra Para que nos Nos falten Saben que a lo mejor Al comienzo Es un poco más Se ve un poco más lento Todioso Pero luego de un rato Como que ya Parte de Como que Puedes estar hablando Haciendo Viendo las cosas Lo vas haciendo Y no La verdad No No se vuelve A Pedioso Aquí Madera Esta Firme Ahí Que tal vez Si yo lo hiciese De espalda Si lo hiciera Si lo hiciera así No Peor De espalda Está mejor La cosa es que Me voy a caer Jejeje Pero no es de tanta altura Así que Da igual Ahí paso Así Ahora el triángulo Así Ya Relleno este piso Hago el otro Y ya Podríamos empezar Con el tema De las vigas Así de simple Vamos a ver aquí Triángulos Cuadrado Y me voy Con los triángulos Así Al lado parece Que están ocupando Una herramienta No sé Que será O una puerta Algo están haciendo Al lado De mi casa Jeje Al menos No es el perro En este video Bueno Es que creo que Después yo Viendo mis videos La verdad Que ni se escucha El perro Pero no Claro Son herramientas Lo que están usando Al lado Creo que están cortando Algo Madera También puede ser Solo que A diferencia mía Ellos no lo están Haciendo en un juego Por lo cual Meten Muchísima más Buya Para los vecinos Entonces Así Ya podría Poner Cuadrados Completos Perfecto Ahora Este que es Sólido Después Tengo que ver Bien Que hago Con los Salabres De titanio A lo mejor Podría Colocarlos Como Por alrededor O Podría Reemplazarlos Para allá Tengo varias Variantes Y opciones Tengo Tengo Harta Opciones Harta Variantes Sería Así Así Acá Una De Estas Perfecto La Primera Y ahí Estaríamos En la Altura Aquí Puse El Piso Verdad Si 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 Está el Piso Más Que he Colocado Entonces Triángulo Triángulo Acá Triángulo Acá Triángulo Acá Cuadradito Acá A ver La madera Que tengo Lógicamente No me va a Alcanzar Para hacer Este último Pero Voy a Buscar Más Madera Lo Lo que Si Tengo Que Ir Buscar Clavos También Que me Piden Los Pilares A ver Vale Madera y Clavos Así que Me traigo Un stack De clavos Yo creo Que más Que suficiente Con eso Y Si Si De hecho Con menos Incluso Incluso Con Parece Con Seis Clavos Ya podría Pero Me van A ocupar Final El espacio Así que Igual Me llevo Un stack Por las Dudas Corre Chatarra Mineral Perdón Chatarra Aquí Un stack De clavos Lo demás Todo En madera Perfecto Alcanzo Tranquilamente Antes que Se haga De noche Y aquí Ya sería La hora De la Verdad Perdón Eso ocupa Ah Esto también Ocupa Dos Y así Así Sería Y a estas Vigas Me correspondería Entonces Poner Techo Así mismo Justo como Se colocó De primera Y aquí También Van a ir Galerías Va a ser Como un puesto Ya más premium Casi Boto El martillo Fue Espectacular Espectacular Entonces La hilera De arriba Ya No, no, no Creo que La de más arriba Recién podría Unirse La galería Sí Porque no me va A dejar A menos Que No, no me va a dejar La de más arriba Tendría que unirse La galería Uf No había terminado Aquí Verdad 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 Triángulos Primero Sería así Acá puedo poner Cuadrado Continúo con Paredes Ligeras Lo mismo Hacia donde Apunten Básicamente Uy Ahí no Básicamente Lo que De verdad Nos importa Es la distancia No donde apuntan No Me va a pedir otra acá A ver Vamos a poner otra Aquí abajo Me la va a pedir Rellenamos con los cuadraditos Chicos Ahora con Triángulos Aún Aún No tengo Claro Cómo Hacer Lo que voy a hacer Acá Porque A ver Técnicamente Tendría que poner Ah Claro Puedo hacer esto Hay viga Si hay viga Si hay viga Si hay viga me permite Queda bastante Queda bastante bien Queda bastante bien la verdad Ahora si que es cierto Que si Si ese otra viga más Ah Ni siquiera No necesito otra viga más Si si Necesito más viga Podría A ver Claro Yo no pensé en esto Cuando Cuando lo estaba haciendo Pero si que es cierto Que Me permite Ahora Al parecer Claro Entonces se une Todo ¿Quedará mejor así? No lo sé La verdad Si probablemente Para que pongan los pies Los que se sientan más arriba Si de hecho Tiene lógica Tiene lógica para mi Entonces ahora si que Podría comenzar A unificar Sé que tengo que pintar eso blanco No se vuelvan locos Tranquilos De hecho Voy por la pintura Antes de Cerrar este episodio Este episodio A ver Va a durar Más que El común De los episodios Pero no la misma cantidad Que los últimos Los últimos Los he estado haciendo Bastante largo La verdad Y sinceramente Hoy Justo hoy Tengo Algunas cosillas Que hacer Entonces no me puedo Quedar tanto tiempo Grabando los chicos Los lamento por eso Pero de igual forma Va a durar Yo creo que un poquito Más de una hora Así que ni tan mal Ni tan mal La verdad Y aquí ya unificaría La galería Con una entrada Magnífica A la sección central Vamos a gastar Esta madera Esta noche está oscura Y no me gusta Construir de noche Pero vamos a gastar Esta madera No nos vamos A devolver Sin gastarla Perfecto Perfecto Un cuadrado Ahora acá Seguimos con Triángulos Así 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 A ver Acá Es con cuadrados Ah Amigo Claro Me toma ¿Por qué no me deja acá? Pero es que sin embargo El triángulo Si me deja acá ¿No? O tampoco ¿Por qué me toma El cuadrado hacia atrás? A ver Bueno En el caso de esto También puedo poner Pared aquí ¿No? Pared de las simples Eso sí Vamos a poner Pared de las Económicas Bueno Puedo poner pared acá Es que claro Verdad Verdad que en este lado Puedo hacer eso Puedo acercarme Lo más posible Ahí Bueno No pasa nada Chicos O a lo mejor Si pasa A ver Primero que nada Voy a ir a dormir Y voy a pintar ahí Porque si no pinto Después lo voy a lamentar Eso va a ser lo primero Muchachos Lo primer Primerísimo Primero Vamos a dormir Ahí Ahora sí Vamos a dormir Y chicos Yo creo que Este episodio Lo voy a dejar Hasta aquí Lamentablemente Bueno Duró igual Más de una hora Pero Tengo que Hacer mis cosillas El próximo Sí No voy a hacer nada Tras cámara Lo voy a iniciar Desde aquí mismo Chicos Justamente Donde estamos Terminando este Así que muchachos Recuerden Si les gustó Denle un like Dejen su comentario Su buena onda Compartanlo Chicos Esta serie Cada vez se acerca más A su final Le tengo un gran cariño A la serie Pero ya como todo Comienza ya A llegar a su último paso Que es Construir este mega estadio Yo creo que Para el día 1000 De RAF Ya podríamos tirar Los fuegos artificiales En el estadio Y todo Será espectacular Pero Ya no podemos Estirarla Muchísimo más Chicos Así que lo voy a partir El próximo episodio Sin adelantar mucho Tras cámaras Pero con Igual Harta emoción Muchachos Nos vemos En el próximo capítulo Hasta mañana Bye bye